Este es mi lugar en donde crecí, en donde jugué, en donde me caí, en donde lloré, pero ahí estaban mis hermanos o mis padres para levantarme. Llegué un 30 de julio de 1998, mi mamá y mi papá me pusieron Ailina y Yeren Basualdo. Soy la más chica de tres hermanos, Vanessa en la mayor, y sé que él es el del medio. Tuve una infancia feliz, según recuerdo, aunque mis hermanos me decían que era adoptada. Mi viejo es mecánico, vano. Mi viejo es el mejor papá del mundo. No es solo mecánico, hace de todo. Mi viejo es una guerrera. Siempre está ahí, para acompañarme. Los amo y por eso los llevo tatuados. La cuestión es que tuvieron un grave error, pero yo los entiendo. Ellos no lo sabían. Su error fue nunca preguntarme quién quería ser. Porque yo no soy Ailín. Yo me llamo Alan. Cuando era chico, le robaba la ropa a mi hermano. La usaba, él se enojaba, porque no le preguntaba, pero siempre dejaba ponérmela. La usaba, él se enojaba, porque no le preguntaba, pero siempre dejaba ponérmela. La búsqueda de mi identidad estuvo siempre, pero a los 17, 18 fue cuando me acerqué a un espacio de diversidad en Quilmes, que se llamaba La Fortaleza. Y ahí fue donde conocí a Dana. Ella me ayudó a darme fuerzas para decirle a mi familia cómo me sentía, que no me identificaba con el cuerpo que nací. Así que los invité a mis hermanos a que la conozcan y ahora quiero que la conozcan ustedes. Mi nombre es Dana Belén Trinidad, tengo 49 años, vivo en la ciudad de Florencio Varela, trabajo en el municipio de Quilmes, en un área muy sensible donde se generan las políticas de género, familia y diversidad. ¿Pude? ¿Estaba rico? Haciendo el asado. Mirá si se me hubiera quemado. Che, estás re distinto vos desde que nos conocemos. Y vos no estabas muy expuesto, digamos, sacando quién eras realmente. Ahora te veo como más identificado, como más seguro. Porque ahora me siento yo, digamos. Es como que soy yo en todo momento. Antes no hablaban, charlaban. ¿Y te acordás que te di la dirección en la fortaleza para que vayas al hospital de Gutiérrez por el termo de hormonización? Yo ahora lo que estoy haciendo de tratamiento son inyecciones intramusculares. Hay dos. Hay una que se llama testosvirol, que es cada tres semanas, siempre te la tenés que inyectar en la cola. Es cada tres semanas, después hay otra que se llama nebido, que es mucho más fuerte y son cada tres meses. Nosotras, por ejemplo, para desarrollar un poquito las tetillas, las mamas, las glándulas mamarias, teníamos que tomar pastillas. ¿Cómo se llamaban? En aquel tiempo había una que se llamaba solumna. ¿Solumna? Sí, venía una sola que se tomaba por mera, un anticonceptivo. Y a veces nos zarpábamos, tomábamos tiras de anticonceptivo. ¿Pero que no crezcan rabia? Sí, pero era mentira, nos volvía histérica, pérdida de la memoria, cáncer en el estómago, en los intestinos. Ah, un montón de cosas. A vos te costó un poco más, ¿no? ¿Cómo fue lo tuyo? Un poco más. Demasiado. Uf. Yo, por ejemplo, tuve como una especie de transición natural. Ya de chiquito decían, qué linda nena. ¿Vos es una nena? Que eso me daba... No, sentía mucho pudor porque si decían que te parecías a una nena, seguramente eras un maricón. Sí. Y todos te iban a gritar puta. Claro. Y eras una vergüenza. ¿Cómo te parecías a una nena? Entonces tenés que adaptarte, adoptar gestos de varón, si sos nene, jugar a la pelota, juntarte con otros nenes. Esa imposición, ¿no? Del patriarcado. Claro. Pero bueno, sé de chicas, como por ejemplo, te preguntaba mucho por tu familia, que pensaban, porque ahora existen los niños trans. Y en mi época, el putito, el mariconcito. No, este, nada, pero sí había que corregir, sí. ¿Por qué dicen que sos maricón? Pero en casa nunca se escuchó la palabra puto ni maricón. A pesar de que tuve padrastro. Pero sí, a los 12 años, terminó el primario y la pasé muy mal con el bullying, que ni existía esa palabra en ese tiempo. Claro. Ahora se pareció. Sí. Y ahora lo llaman bullying y ahí este... ¿Pero qué te decían, más o menos? Uh, mira el puto, o el maricón, mariposón. Entonces eso, tac, 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 me bloqueaba. ¿Alguna vez sufriste algún golpe o, digamos, conflicto en algún colectivo o en donde haya mucha sociedad? Violencia física no. Verbal sí, en la sociedad. Eh, y escuchar esas palabras de la violencia verbal es como que te agarre una patota. Claro. O un león hambriento, que no te traga, que no te coma, solo que te desgarre. Porque por eso quedan las estigmas, ¿no? Esas marcas que son para toda la vida. A mí, por ejemplo, el colegio terminé séptimo grado y en aquel tiempo era tener el certificado. Hoy vos estás, este, a punto de terminar tu secundario. Sí, en género, en tu baño. Siendo persona transgénero, llamado transgénero. Podés comenzar una carrera, convertirte en un profesional trans. A nosotras, ¿qué? Al menos séptimo grado, porque si no ni para un... Para barrer piso te tomaban. ¿No? ¿Nada? No. Y encima tenías que ir a trabajar en una fábrica con los varones. Y aparte también después la expectativa de que te toque el servicio militar si eras varón. Por haber nacido varón, tenías que ir a hacer el servicio militar. Y ahora no me pregunte si hice el servicio militar, ¿eh? No, no me pregunte nada. Nosotros teníamos que estar colocándonos, las chicas de antes, ¿no? Yo nunca puse nada en mi cuerpo más que alguna que otra hormona ingestada de recomendación por las chicas trans, llamada hace 30 años atrás, travesti directamente. Después aparece esto de las palabras, incorporar palabras, la identidad de género y un montón de cuestiones. Por eso ustedes, nuevas generaciones, ya nacen en sobrecaminos desandados, que tienen una militancia y una lucha de más de 35 años con muchas personas desaparecidas, porque los mataban los militares, la policía, los mismos grupos homofóbicos. Para el patrullero, documento, no tengo, bueno, detenido, nombre, fulana, bueno. 5 días de contravención por estar vestido de mujer, indumentaria inadecuada, no correspondiente, transvestido. Y 5 días de prisión por prostituirse, artículo 68 era en aquel tiempo. Y 92 por vestimenta inadecuada. Si en el mes, si en el mes caías 5 veces, 30 días. Claro, un mes. Y cuando te crecía la barba así, y las raíces negras, porque en ese tiempo eran todas rubias, decoloradas. Entonces la que era rubia, y era como una especie de ser famosa, copiaban a algún artista. Entonces se decoloraban el cabello, la que tenía para tintura se hacía una tintura, y se ponía silicona, se montaba, y se iba a la ruta, con la suerte de no caer presa. Cuando el policía veía que le crecía la barba, y las raíces negras, a las 12 del mediodía, anda a tu casa. Claro. Pasar todo ese estigma, ¿no? Todo ese sufrimiento. Y con esto que vos decís, que te puteen en la calle es una cosa, que te caguen a trompadas y te maten. Claro. Y ahora no te creas que... Algunos también. Aprendo todos los días sobre cómo debe ser uno frente a nuestra sociedad. Y en cada día que pasa, agradezco a mi familia por entender y dejarme ser yo. Las expulsaban del domicilio, la familia las echaba a la calle. Y el único trabajo para poder comer era prostituirse. Hoy en día igual también pasa, de que los echan de la casa. Yo conozco muchas personas que me hablan de que no saben qué hacer o cosas así, porque los echan de las casas o le cuentan a los padres y los rechazan y se quieren ir. He conocido a una persona que se suicidó por este tema hace unos dos años y sigue chocando. Hay cosas que siguen pasando, igual que antes, pero antes capaz que pasaban más. Y hoy en día la sociedad está con un poquito la cabeza más abierta. La cabeza más abierta y también hay más leyes. Antes no había ninguna ley. No, no había nada. No está bien, digo, que los padres echen a los hijos de la casa. Pero voy a esto. Ahora los echan también. Pero cuando antes los echaban, no se hablaba de educación sexual integral, no se conocía de identidad de género. No, no, básicamente no se hablaba de nada en las casas. Ahora hay en casas que tampoco se debe hablar mucho. No se hablaba de matrimonio igualitario. Se pensaba, se percibía. O sea, sueño con un trabajo genuino. ¿Dónde querés trabajar vos? Si nos llamaban disfrazados, enfermos mentales. Sí, te decían que era una enfermedad. Que podíamos contagiarlos de algo con solo tocarlo. A mí me pasó cuando era chiquitito que me decía a una amiga, le habían dicho que si se juntaba mucho conmigo se iba a contagiar. ¿Y de qué? Yo me reía. Lo que me le guste era una persona del mismo sexo. Yo me reía cuando se lo decía. El amor es el principal ingrediente que tiene que tener uno mismo. Su familia y sus amigos deben comprender que a veces no todo el mundo se siente como le tocó nacer, hombre o mujer. Y con el tema de la operación estuve, no es que me costó un poco, sino que me costó averiguar. Me costó saber con quién hablar para poder conseguir un hospital en donde pueda hablar con un cirujano. Porque si bien tenía muchos hospitales en Capital, elegí uno de La Plata, que es en Ensenada. Que me dijeron que era muy bueno el cirujano. Y tenés que ir a hablar con él, tener como una charla. Él tiene que saber cómo te sentís. Saber cómo te sentís vos mismo. Y ahí te va explicando si te querés operar, cómo sería la operación. Aquí hay dos tipos de operaciones. Hay una operación que es que te sacan los pechos y te quedás sin pezón. O sea, te lo sacan. Y la otra es que te sacan el pezón, te hacen la operación y te vuelven a coser el pezón. Esa es la operación que me voy a hacer yo. Pero yo, por el físico que tengo, digamos, de que tengo tanta cantidad, yo me tengo que hacer dos operaciones. Que es una reducción de pezón, que sería como un mes antes de la operación que ya me vacía. Pero, sí, cuesta. No es que no cuesta nada, cuesta menos que antes. Sí. Muchísimo. Menos que antes. Y hoy por hoy creo que el tema de la inyección y la operación y todos los logros que quiere una persona es proponértelo. Porque lo podés decir, pero lo tenés que lograr si es lo que querés. Porque yo hace muchos años que lo quería. Y este año me puse las pilas y ya conseguí todo lo que quería. Todo. Hasta el año que viene. Yo pienso que se puede lograr cuando tenés la escucha, ¿no?, de las personas con quienes vivís. Sí. Yo mayormente no digo padre, madre. Siempre digo el adulto responsable del menor. O el adulto responsable del chico o la chica, ¿no?, que está manifestando algo o quiere manifestar algo. Cuando uno tiene la contención de los adultos mayores responsables... O unas pequeñas charlas. O unas pequeñas charlas. Y del entorno familiar. Yo pienso que uno emprende y empieza a sacar todo aquello que quiere hacer. Sobre todo en este tema de las identidades, ¿no?, de género. Sí. Porque antes nosotros... Perdóname. Si teníamos que llegar a ser mujer completa, teníamos que operarnos. Claro. Y a veces era mutilarse. Y no entendíamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué así? ¿Y por qué silicona? ¿Por qué pintarme? ¿Por qué teñirme? Hoy por hoy yo veo a las chicas y... A chicas que parecen... Bueno, como yo. Soy medio andrógino. Y... Y digo siempre... Yo soy la vieja de la feria. Igual señora, señora. Ay, a veces me gustaría que se den cuenta, digo. Porque es como que una la pasa bien, ¿no? Sí, obvio. Hoy. Y los chicos y las chicas ya nacen como... Ya construido. Esta cosa, ¿no? De la construcción del género. Me importa un bledo si me hace mal la hormonización. Es contraproducente en mi cuerpo. O porque la silicona, porque soy alérgica. O porque estoy con una enfermedad crónica. Y no estoy para operarme. Pero acá, la construcción. No necesito estar con los acrílicos montados, haciendo poses. Ya. Esa cosa, ¿no? Y eso hace como que... Todo eso yo creo que ayuda en la ley. La ley de educación integral. Ahora hay educación integral. Yo estuve en una que es la ESI. Es educación integral. Y bueno, educación sexual integral. Sí, lo dije al revés. Bueno, todos vamos aprendiendo en el hacer. Nosotros estábamos dando educación sexual integral en las escuelas. Y con los chicos del secundario. Y aprendés de ellos. Porque ellos empiezan a manifestar. Y te das cuenta. Yo paso a ser una vieja prejuiciosa. Porque la otra vez estábamos en un aula. Y una de las chicas, dos chicas, estaban sentadas en posición de novios. Sí. Y la profe dijo, Ey, Chichi, corten un poquito acá, dice. Después siguen en el recreo. Y le dijo una, pero no estamos jugando, dijo. Claro, pensó que estaban jugando en la profe. No. ¿Y cómo fue? Que ese romance, que corten un poquito acá. Que lo sigan en el recreo. Y el recreo es para ir al baño y jugar. Entonces la otra le dijo, pero no estamos jugando. ¿Es en serio? Claro. Y yo me distraje de la conversación de ese y empecé a elaborar de ahí. O sea, uno tiene que escucharlos. Sí, siempre. Escucharlos. Si no los escuchás, nunca vas a saber lo que piensan. Y elaborar de ahí, yo creo. Desde ahí. Y qué bueno que las nuevas generaciones... Bueno, vos ya estás transmitiendo. Vos sos nueva población. De la nueva generación. De la nueva generación, pero... Ahí vienen otros chicos trans. Yo pienso que ustedes son más decididos que nosotras. ¿Por qué? Y ustedes tienen una personalidad única, se imponen. Dicen, yo quiero esto, yo soy esto, yo voy acá, yo voy allá. Nosotros somos más volteras, creo. Creo que a la mujer trans nos cuesta más. Y somos más vulnerables. Debe ser porque somos mujeres. Ahí demostramos que somos mujeres. Pero a la verdad, ¿te gustaría ser más decidida? Sí, pero no sé. Yo veo que el chico trans, como la mujer lesbiana, tienen un carácter, y yo siempre admiré y dije, en ese año atrás no había chicos trans, pero decían, decían, ¿viste la torta esta? Y sí, hay que dárselo porque viene de la torta. Y yo decía, ojalá yo tuviera la cuarta parte de carácter que tienen estas chicas. Que jamás se me hubiese ocurrido que en algún momento iba a decir este chico. ¿Por qué? Porque... Nunca se te pasó por otra vez. No, era como que jamás yo iba a tener un DNI que diga, dan, Abelén, Trinidad. Era soñar. Era soñar con un mundo ideal. Bueno, para mí también era soñarlo, pero hoy por hoy se me hizo corto el plazo, digamos. Yo pensé que tenía que esperar más. Esperé, tuve complicaciones con el DNI, porque era cambiar la partida, era esperar autorización de la plata, era ir al registro y que todos los días te digan, no, no me mandaron el papel, o tiene que llegar y te avisamos y nunca te avisaban. Y eran cosas así hasta el día que, bueno, llegó, me dijeron que sí y cuando me dijeron que sí no podía creer que ya me estaba sacando la foto para mi nuevo DNI. Bueno, pero eso también pasa porque políticamente hay siempre intenciones de prometer el crecimiento y mejoramiento, el desarrollo de calidad de vida en el desarrollo social, ¿no? Como promesa. Y después faltan voluntades, faltan compromisos, falta que les toque la conciencia, algo que les pase en carne propia. Claro. O si no, que alguien piola, como vos o como yo. Vaya y le diga a la profesora o al director, che, podemos hablar de esto, dale. O yo tengo ganas de hablar de esto. Ah, mirá, mi directora, dice un profesor piola, tiene buena onda y mis alumnos son re piolas. Y vos fijate, si hay una ley, ¿por qué yo tengo que ir con buena onda, con un profesor que tiene buena onda, a una escuela y solo con un grupo? ¿Entendés? Claro, porque no con todo. Y porque es un mundo conservador, siempre estás aparte, política, patriarcal, con la que vamos a tener que luchar siempre. Y no solamente pasa con las personas trans. No, con todo. Con todo. Esta yo siempre digo, sin ofender, ¿no? Cuando estoy en los grupos hablando, yo digo, esta diversidad que somos todos, este zoológico humano, diverso. Y ojalá fuéramos como los animales. Los animales aprenden a convivir y respetan. Vos fijate como marcan sus territorios. De aquella manada respetan las crías de esta otra. Cosas así, digo. Y si ellos, los animales, aprenden a convivir. ¿Por qué no se creen? Nosotros que somos razonables, ¿no? Que tenemos razocinio. Vamos a pensar un poco más. Y que podemos decidir, somos libres, estamos enteros, tenemos las leyes, tenemos los recursos. Por eso me gustaría que vos, ya que sos como uno de las primeras íconos vas a ser. Sí, sí, cuando pasen unos 30 años. Yo pienso, estás haciendo historia. Estás andando, estás disfrutando y beneficiándote. Diciendo, che, donde hay derecho hay obligaciones. Bueno, acá tienen mis requisitos. Estas son mis necesidades para ser yo y vivir mejor. Antes, por vestirte de mujer para demostrar que eras mujer, no tenés teta. Entonces no sos mujer, sos mariquita. No. Las travestis más grandes le aplicaban, a través de unas jeringas de caballo, silicona, aceite de avión. Y se hinchaban los pechos. Y tenían en ese tiempo la imagen de, el referente era Moria Kazan. Por eso que las travestis de antes son todas voluptuosas. Caderonas, culonas, tetonas. Porque eran Moria. Buscaban un referente Moria. Y bueno, por eso siempre en las comparsa, ahí se lucen, hacen su show. Es la única noche que pueden andar libremente. Vestidas de mujer y mayormente desnudas. Mostrándoles esto es hoy. Siento orgullo de mí y siento orgullo de ti. Yo quiero brindar por aquellos y aquellas que dan la batalla. Porque no se calla por todas y todos que ahora me escuchan. Ejemplo de lucha, ejemplo y escuela de cómo dar cara. Ok. Se dice apartada, se dice poema. Hoy en día se marcha y se pide no solo por continuar la conquista de más derechos. Sino que se sale a la calle como mensaje a la sociedad prejuiciosa y sin amor que nos apunta con el dedo y nos llama a raros y nos insulta sin temor. Y mucha gente antes de entender qué es lo que significa o qué es lo que sienten las personas transgénero como que se opone sin conocer. Entonces lo que le diría a esa gente que por ahí se cierra de esas ideas sería que bueno que se abra por lo menos a conocer y a tratar de entender qué es lo que sienten qué es lo que piensan qué es lo que vive una persona transgénero como para poder comprenderlo y aceptarlo. Tiene que ver con el estar bien con uno mismo y dejar que el otro también lo esté. No somos binarios somos mucho más que eso el ser humano es tan diverso como cualquier especie. Es muy importante que cada país especialmente un país como Argentina debe tener las normas en place que apoyen todas las comunidades. Si todos, si eres gay o straight o transgénero deberías tener iguales. Todos somos iguales y todos tenemos la misma vida como el otro no importa cuál es tu orientación o tu género. Y creo que a lotes de personas que no apoyan la comunidad transgénero creo que algunos de sus problemas son ignorancia y que no entiendan. Educación es muy importante no importa lo que haces. Bueno, me llamo Patricia San Jesús Cristiano y Mamá de Alan Pascualdo. Empiezan a ver un poco la cabeza porque ya estamos en otra época y hay que entenderlos y hay que respetarlos así como yo aprendí a respetar a mis hijos y los amo con toda mi alma a todos y más a él lo defiende y lo ayudo porque sé lo que le costó y sé lo que sufrió que los escuchen con el corazón que les den amor. Amarlo y que tenga toda la libertad que él quiera y lo voy a apoyar en todo porque es mi hijo y lo amo con toda mi alma. que no hurt me no hurt me no more quiero que otros chicos y chicas como yo puedan decir lo mismo deseo que los padres charlen sinceramente con sus hijos como no pudieron como no pudieron hacerlo los míos en su momento y les pregunten a sus hijos e hijas ¿estás bien? ¿necesitas que te ayuden en algo? ¿sos feliz? y quiero que todas y todos los que aún están con miedos o dentro de un armario que salgan que afuera los estamos esperando todos para que se animen a acompañarnos por los y las que siguen luchando y sus familias no lo comprenden la mía sí lo hizo la tuya también puede yo no soy Aileen yo soy Alan y las que siguen